¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal, ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que mencionaremos algunas novedades respecto al arribo de nuestros E3D Sentry. Espero que les guste. Como ya sabemos, estamos en la etapa final del proceso de entrenamiento y arribo al país del material Sentry recientemente adquirido por la Fuerza Aérea de Chile a la Royal Air Force. Al parecer, la fecha en la que vendrían estos aviones al país habría cambiado del martes 19 de julio, como habíamos anticipado la semana pasada, al próximo lunes 25 de julio. Esto es algo que se podía esperar, lo importante es que tendremos el material antes de fin de mes. Igualmente, tenemos novedades relacionadas con esta operación. Dado que ayer domingo 17 de julio, pasadas las 18 horas, arribó un Airbus A400 matrícula Zulumaic 400 a la dependencia del grupo aéreo número 10, para luego despegar de retorno a eso de las 10 de la mañana de este lunes 18. Según lo que hemos indagado, este avión habría venido a Chile para traer material relacionado con los Sentry. Bajo el mismo contexto, el día de hoy, el Boeing 767-300 Air FACH 985 despegó desde la base británica de Waddington con rumbo a Chile, haciendo escala en Gran Canaria. Recordemos que este avión llegó a Reino Unido el viernes recién pasado. Según lo que sabemos, este vuelo también estaría dentro del marco logístico de la operación de los Sentry. Bueno amigos, hasta acá con la puesta a punto de las noticias relacionadas con los Sentry. Los mantendremos al tanto de todas las novedades que se vayan generando en relación a esta operación. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!